Santa Claus Santa lo quiere pareja y que le estorbe mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque inicia el vacilón porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y besa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Abrele la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A ver, pongan todos atención Los que traigan camisa de seda, que hagan una rueda Los que traigan cinto piqueado, que se hagan un lado Los que traen botas, que agarren las más buenotas Los que traigan sombrero, que pasen primero Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh De octubre hasta diciembre la gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre y quieren su Navidad Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar, pero si te portaste mal Un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A los niños les encanta el baile del Santa Claus Oh, 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 oh A las mujeres les gusta el baile del barbón Oh, 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 oh A los hombres les gusta el baile del panzón Oh, 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 oh A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus Oh, 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 oh Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Áblale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.